La Compa Negra, Caconia, Bolonia era un país pobre. Estuve ahí en Polonia varias veces este año, el año anterior. Es un país próspero, una vez que la tierra excelente y se ve el progreso que ha logrado lo que hemos estudiado en el inaugurado monumento, un museo de la presencia y de la área de los judíos en Polonia. La Compa Negra nos ha abierto completamente estar enfrente al movimiento de levantamiento de objetos y apreciamos el esfuerzo del gobierno actual polaco. Es de hablar del holocausto, pero que no se ha hablado en tiempos del comunismo. Aquel entonces no se ha hablado de las víctimas polacas, igual fueron firmidos también los resumiones y pico de judíos que fueron exterminados. Apreciamos también los monumentos que se construyeron en Miami, en Miami, en Miami, en Miami, en Miami, en Miami, en Miami. En otros lados que conmemoran el martirio, lo que no sabemos es el sentido real del pueblo polaco. Sabemos que México, sabemos que, por un día, existía un gran anticeguitismo. Sabemos que familia de ahí, los huevos después de la guerra. Sabemos del caso famoso elevado y r kingdom apne del pueblo donde fueron masacrados los judíos. que estamos viendo, lo dije con agrado, la promoción oficial del gobierno polaco que conmemora los días de levantamiento del objeto y resguarda los lugares en los campos de experimento con un esmero, escribimos en el museo excelentemente argumentado y guardado, lo que no sabemos y lo que las encuestas nos indican es el sentir real del pueblo polaco había encuestas que indicaron que 8 de cada 10 polacos no hubieran querido tener un vecino judío sabemos que 9 de 10 no hubieran querido que alguien de familia se casara en un niño las encuestas que se efectuaron no muestran todavía un cambio positivo hacia los niños nos hubieran gustado que la embajadora nos hubiera estado en este punto muchas gracias el reconocimiento que hizo de todo lo que han hecho, lo positivo, los polacos en el contexto tanto de la segunda guerra mundial como en el proceso posterior de enseñanza y reconocimiento de esa memoria histórica a través de los monumentos, de los museos y de los hechos muy concretos si es cierto que durante la segunda guerra mundial hubo hubo grandes muestras de heroísmo de muchos polacos que a pesar de amenaza de morir, porque así fue ayudaron a muchísimos judíos a sobrevivir ese tiempo muy muy difícil usted va mencionando a Jan Karsky quien fue el primero en denunciar, en reportar al occidente que se están cometiendo los crímenes en el territorio polaco en los campos de concentración creados por los nazis en el territorio polaco menciono también a Ilelas Engler, una verdadera heroína que pagó prácticamente con su salud todo lo que hizo, lo que ayudaba a los niños judíos es cierto que durante la época socialista fue una época muy difícil desde muchos puntos de vista no solamente para los ciudadanos polacos, pero también para las relaciones entre Colombia e Israel pero eran cuestiones ideológicas impuestas por el sistema en el que vivíamos y la verdad es que es muy difícil encontrar una injustificación para ese tipo de cosas que a veces en algunos momentos sí pasaron en relaciones entre Colombia e Israel y también en los años 60, a finales de los años 60, en 68 cuando muchos polacos judíos tuvieron que dejar el país y tuvieron que irse a Israel porque no tenían otra opción perdiendo simplemente el pasaporte polaco nacional de Polaco eso era muy triste y yo creo que no tiene justificación hoy lo sabemos con muchísima claridad que ese tipo de cosas son inaceptables simplemente ¿cuál es el sentimiento? ¿cuál es el sentimiento real del pueblo polaco? usted ha mencionado que en la época de entreguerras en Polonia hubo muchas manifestaciones de antisemitismo yo diría que en toda Europa en la época de entreguerras hubo muchas manifestaciones de antisemitismo, desgraciadamente o sea que no se puede solamente decir que fue en Polonia es cierto que en Polonia hubo una comunidad más grande de los judíos por eso quizás eso destaca más pero hay que tener esa conciencia que la época de entreguerras era una época también de desgraciadamente como digo de surgimiento al surgimiento de los regímenes autoritarios de muchos países algunos de ellos como Alemania, como Italia se convirtieron en regímenes dictatoriales con una idea loca de exterminar al pueblo judío no tiene perdón eso, sin duda y tampoco tiene perdón eso que en Polonia hubo los pogroms hubo esos ataques a la comunidad judía, sin duda ¿cómo es la verdad? yo creo que vivimos, o sea, estamos a décadas de distancia afortunadamente de aquellos tiempos han mencionado esto en las encuestas o sea, no sé de qué año son encuestas pero sé que sobre el tema de sentimiento los polacos hacia los judíos se han hecho varias encuestas hay varios institutos que trabajan sobre este tema y yo prácticamente no creo que sean tan pesimistas o que sean tan negativos los resultados porque se ve claramente que la población sobre todo joven, los jóvenes han cambiado muchísimo su percepción de de cómo es el pueblo judío y yo no diría que el pueblo polaco es un pueblo antisemita en ningún caso porque de los datos que usted me da se podría decir que es así o sea, si 8 de 10 polacos o 9 de 10 polacos no quieren vivir, no quieren casarse etc. con alguien de la comunidad judía pues podríamos decir que es un pueblo el 90% antitudío y les puedo asegurar que no es así porque yo en mis relaciones personales no encuentro con sentimientos antijudíos en ningún caso sí, a veces hay incidentes antijudíos hay incidentes, por ejemplo, en los estadios de fútbol eso es lo que ha pasado en Polonia pero la reacción de las autoridades polacas tanto a nivel central como a nivel local fue muy clara, tajante, condenatoria y se han, o sea, todas esas personas que pertenecen a algunos grupos así a veces extremistas pues han sido condenados por lo que han hecho siempre si hay algunos incidentes de este tipo hay una condena inmediata y la población ve esos incidentes como una manifestación negativa o sea, que no es impensable sí, es impensable comportarse así por eso digo que no desde mi punto de vista y viviendo en este país en Polonia desde hace muchos años yo diría que no, el pueblo polaco no es un pueblo antitudío tenemos incidentes como estos incidentes ocurren en todos los países del mundo desgraciadamente y en eso yo creo que no no somos ni especiales ni, o sea, nos comportamos como como la media mundial básicamente así sería mi respuesta Gracias 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 Gracias